Raza de YouTube Saludos para toda la banda Aquí estoy con mis camaradas Disfrutando de un buen momento Aquí viendo el partido de León Grabe demasiado tarde Apenas se me prendió el foco Pero pues Hortan es bravo lo más que pueda Saludos banda Arriba a las Chivas Alejandro que tal como estas Que tal tu día Me gustó el partido Se fue muy rápido el día no? Si es pero Estamos echándole ganas Echándole ganas Tu pronóstico para este partido? Chivas 2-0 Chivas 2-0 Aclarando que va en medio tiempo no? Y este Todavía hay chance para Pero como ha visto el partido? Yo lo he visto muy cerca Cerrado y Chivas está un poco Muy apagado Pero a ver no sé cómo es que pasa Alexis Vega es una verga Siempre sale una verga Aquí va Fabián Saludos ¿Cómo es el partido? Muy cerrado Muy cerrado 1-0 Por Chivas ¿Quién lo metes? Yo que Pocho Pocho? Pues no ha hecho nada No pero Un golpe de suerte o no? Saludos para toda la banda A ver qué opinas Qué tal tu vida? Muy bien Muy bueno No, no Los tacos No, los tacos No, los tacos Recomendadísimos Acajuara Es una foto Si nos traga del lado derecho No, no No, no No, no 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 Pues ahorita les grabo más banda Saludos para toda la raza Y denle like Y suscríbanse Ññigo Morte el trabo más banda Vale verga, vale verga Ya casi nos clamaban Goal 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 Yo te sigo a todas partes a dónde vas Cada vez te quiero más Vamos, vamos, vamos chivos, vamos a ganar Esa forra no te deja de apoyar Yo te sigo a todas partes a dónde vas Cada vez te quiero más Vamo chivas ¡Vale, los perros! ¿Te digas cómo se influye? ¿La playa no la va? ¡Vale, descargable! ¿Vale? ¡Vale... ¡ mental! ¡Venga! ¡Púzalo López! ¡Púzalo! Banda, pues ya se acabó el partido, estamos en Plaza Altacia, ya nos vamos a Irapuato, Guanajuato. Vamos a ir a baño. ¿Qué es como de camino cuánto es, bro? ¿Una hora? Media hora, una hora. Media hora, media hora. Este, pues denle like y suscríbanse, banda. Estuvo bien, ha sido el partido. ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal se la pasaron? Súper bien, ganamos. Ganamos 2-0 a León. Yo lo dije, vas a cantar dos goles. Y se alegró. Tienes la suerte, bro. Tienes la suerte, eres... Dígame, si me hubiera pasado a Marcador Correste, vamos a pagar una feliz otra. ¿Cómo se llama esa madre? ¿Qué adivinan, güey? ¿Eres adivinan? No, güey, no. ¿Ya eres chamán o algo así? Es un chame de adivinan, la verdad. Chamán, eres chamán. No, güey, ya está bien solo, güey.